a qué hora comenzaste entonces? a las 12 de la noche esto es para el canal estamos aquí en Arroyondo, en la Camino Chiquito, Juan Tomás Mejía yo estoy relacionado en esta área de Guarapu de Caña dígale a Dios la cámara, ah pero mira, aquí está de la Rosa de la Rosa de aquí, estamos aquí tomando Guarapu le ha mandado Altajalán, el tigre del barrio, le ha mandado un saludo allá y usted es el encargado aquí de la máquina? y la joven la secretaria cuál es su nombre? Rudy qué tiempo usted tiene en la máquina? este es el proceso entonces vamos a mirar, a ver del otro lado a ver el grubo de Guarapu de Caña y la joven la secretaria yo estoy un poco desanimado, estoy un poco desanimado hoy esta máquina, pero la máquina está en revés verdad? porque yo creo que el jugo debiera salir no no, que tiene el botita de la lúdura por otro lado hay que volver a cambiar esa máquina le puedo hacer una pregunta a usted? a usted le gusta el jugo de caña? 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 trabaja por aquí ah trabaja por aquí ah pues entonces bienvenida a mi canal entonces dígale a dios a la cámara también a ver aquí esto es aquí arroyo hondo camino chiquito camino chiquito aquí un saludo para la Julia mi media naranja y el primo para el primo el tigre del barrio que se mejore de la rosa alemana que se llame que se mejore y a la prima bella la Julia y a la joven Pifa que viven en esa misma casa a la rompecama que le dicen a la rompecama oiga Pifa la rompecama exactamente oiga que nombre usted tiene usted es una criminal no es una criminal no es una criminal yo tengo una base de hierro para regalársela a ella para que le suelga y cómo está el negocio entonces? está bien está bien si yo voy a empezar a trabajar trabajando en temprano yo también me voy a tomar mi jugo de caña aquí el camionero quiere jugo allá? el camionero quiere jugo allá? no 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 hey no dime Ana esto es? esto es? esta una puerta a montar de tu lado que viene una moto haga favor Lleves déjeme darle 40 que salga 60 está bien a como que están? a 60